La Federación Ecuestra Internacional, F.I., responsable de la hípica en los Juegos de París, encontró fotografías de caballos con la lengua azul debido a la falta de oxígeno durante las competencias de Doma. Las cuestiones relacionadas con el bienestar de los caballos son objeto de un minucioso escrutinio en los Juegos, mientras el deporte enfrenta las secuelas de un incidente en el que se vio implicada la jinete estrella británica Charlotte Duhardin. La de Gran Bretaña, seis veces medallista, fue suspendida provisionalmente el 27 de julio tras la publicación de un video en el que se le apreciaba azotando varias veces las patas de un caballo durante un entrenamiento. La F.I. revisó las imágenes de las pruebas de Doma tomadas por uno de sus fotógrafos, declaró el veterinario jefe Goran Akerstrom, e incluyó que se implementó por primera vez una serie de controles especiales relacionados con el bienestar de los caballos. Lo preocupante en esas fotos eran las lenguas azules, probablemente causadas por la alta tensión de las riendas. Dijo Akerstrom añadió que las bridas dobles, aunque son obligatorias en los torneos de Doma de alto nivel, también jugaron un papel en el corte de oxígeno de la lengua, causando dolor o molestias innecesarias. La federación no tomó ninguna medida disciplinaria y las conclusiones no afectarán a los resultados de la Doma. La medida que se tomó es citar a los jinetes para debatir el asunto. Los responsables de la toma de decisiones sancionaron anteriormente a un jinete brasileño por una controvertida hiperflicción del cuello y descalificaron algunos caballos con hemorragias leves durante los Juegos.